Una canción nueva, el último disco y es la que abre el disco, esperemos que os guste mucho, Six. La canción nueva, el último disco y es la que abre el disco y es la que abre el disco y es la que abre el disco, y es la que abre el disco y es la que abre el disco y es la que abre el disco, y es la que abre el disco y es la que abre el disco y es la que abre el disco, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.